es bueno que nos vino a visitar porque estamos echándolos con los perritos mi nombre es Milton Usúa, yo soy el responsable yo estoy aquí como encargado y también veo la parte de denuncia aquí tenemos un recorrido con gusto aquí es los caniles si fíjense que tenemos pues para contar un poco estas eran unas instalaciones pues que las tuvo hace muchos años el ministerio había un laboratorio aquí de cuestiones de bovinos principalmente y pues en el 2022 el que estaba de coordinador en ese momento hizo las gestiones para que nos entregaran este lugar este lugar tenía más o menos como unos 20 años de estar sin utilización derivado de eso pues empezamos a trabajar y se han ido pues haciendo muchas mejoras dentro del proceso hay mucho más por hacer lógicamente pues porque este tema va creciendo esto ya es parte de la esto ya es parte de los caniles que se construyeron el año pasado ah esto es donde el año pasado exactamente el sueño de nosotros pues es lograr en algún momento tener pues un canil así para dos o para un perro actualmente pues vamos teniéndolos dependiendo de la demanda entonces los vamos ubicando siempre respetando el espacio entonces aquí tenemos ahorita por el crecimiento tenemos otro área y otro área que nos mandaron de huete los que mandaron de huete los ubicamos en este lado porque como no sabíamos como se iban a comportar entonces tratamos de tenerlos aquí para evitar peleas y actores de pelea los pastores lo damos para el lado porque pues ya los conocieron más ya sabemos que no ya están recuperados ya están mejor entonces pues tratamos la manera de tenerlos así entonces aquí ahí puede ver usted los nombres y los perros que tenemos ahorita se acaba de terminar de limpiar las rutinas a las 8 de la mañana pues empezamos con las vamos con estos grupos se le pone agua ahí está el plato listo porque a la una de la tarde se le da la primera razón esto lo dijo que es del año pasado esto es del año pasado esto es parte del año pasado también le puedo mostrar algunas mesuras que se hicieron dentro del edificio a todos los que están aquí ahorita son los que le mandaron de huete a ver es el cuantos ella que estaba en la última ¿cuantos le mandaron de huete en esta última ocasión? 29 29 29 entonces los hay que le hicieron a ver ahí si me voy a saber responder porque no se si no hubo algo o sea ajá todos ya se les hizo digamos pero ese les estaba en huete bueno creo que mi amigo no se si habrá sido algún último eh lo fueron dentro del grupo yo estoy registrando están estos tres de ahí en las fotos no se veían estos ahorita acá hay más porque son cachorros solo que los sacamos ahí para para pues que se vayan desestresando buenos días hoy estamos aquí en Zacapa ustedes no sean que vayan al anexo vayan al anexo de Zacapa y por eso venimos el día de hoy y estamos acá en el anexo de Zacapa de la unidad de bienestar animal que deberían de aprenderle algo a los de guate a los de aquí de que como se deben de tener mejores condiciones a los perros pero estos me decía que todos estos son de allá de los que se trajeron exceptuando a ellas la verdad la tenemos así ella es la más gorda la tenemos así esta la teníamos como una bodega pero pues ahorita aquí la adaptamos porque pues ella tiene un temperamento un poquito más fuerte va entonces le vimos que cuando se le acercaban los demás pues se tendía a poner un poco agresivo pero que nos anima le va con nosotros olvides un amor ella quisiera entonces a ellas dos después de que metemos a todos entonces ya los sacamos y estos son de la misma raza de aquellos ajá esto es un grupito mire ellos son cachorros que los sacamos ahorita por grupo estos dos y estos dos van juntos no se asusten pero que raro puede haber las fichas no van a decir si si no tenga pena ahí puede ver estos pues es parte de la adaptación que fuimos haciendo un inicio pues como todo empezó de repente va con una consignación que se hizo un decomiso mejor dicho que se hizo en Izabal tuvimos que improvisar algunas cosas pero siempre garantizando pues el cuidado de los animales ¿cuántos escaliles tiene aquí de estos? nueve nueve de estos nueve verdad que fueron los que se construyeron puede meter uno o uno o tres mire puede como si los tuviéramos que tener permanentemente tal vez lo ideal sería dos verdad nosotros tenemos tres a veces cuatro porque lo que pasa es que los sacamos nosotros digamos en la mañana ahorita pues nos estamos adaptando como vinieron nuevos perros tenemos que hacer protocolos para ver si no van a pelear también el tema de la obediencia va al inicio pues ellos no hacen caso después nosotros solo le decimos adentro y cada uno ya busca su canil y todo bien va lo único que eso es un proceso como de rehabilitación ajá entonces pero entonces así ahorita hay que uno mueve la mano y se ajá entonces sí entonces ellos es poco a poco porque depende del lugar donde fueron decomisados hay veces que vienen de situaciones de crueldada donde ellos pues tienen una traumas ajá entonces ellos están en una situación ahí están los compañeros terminando de lavar verdad aquí cuantos más tienen aquí hay tres los tenemos así porque son de tamaño más grande no es porque sean agresivos pero evitando que vaya a haber algún tipo va siempre esto es parte mire de la infraestructura que se quitó hace un 10 porque usted recordará que el anexo estaba en las otras 10 tenemos algunas cuestiones de que por la ubicación y lamentablemente lo que sucedió fue que no dio tiempo de poder adaptar a otro lugar entonces pues lo que hicimos fue aprovechar los recursos esto es de la zona de esta parte de lo que es parte de lo que tenía los caniles les trajeron los caniles digamos los materiales de los caniles sí eso fue lo que nos trajeron y trajeron un poco de equipo pero creo que ahorita se lo regresaron que es la parte que usted vio allá como se llama es parte de lo que se llevaron nosotros pues tenemos el equipo que es el nuestro acá acá se lo vamos a mostrar aquí tratamos de hacer para que estén a lo mejor tal vez no es lo ideal para garantizar batecho tenemos esas tarinas por el 9 tema de sombra y espacio entonces y limpieza por supuesto ahí se recoge las pesas todos los días y lo que hacemos y lo que hacemos es lo que nos toca hacer es que estamos tratando la manera ahorita lo voy a ver como lo utilizamos allá porque pues esto era de unos tigres que en algún momento se hizo y tenemos este material lo que hace falta pues también sería el tema de mano de obra para poder armar caniles con esto la lámina eso es tema de mano de obra que ya lo estábamos hablando ¿con qué recursos los hicieron? con recursos del MAGA personal de mantenimiento bueno todo el tema de mano de obra fue con personal de servicios generales y todo el tema de materiales entiendo yo no lo sé mucho porque tampoco no sé exactamente la parte administrativa pero entiendo que fueron compras gestionadas por la unidad claro entonces aquí pues básicamente estamos en el proceso de crecimiento el público cuando nos trasladamos no había agua, no había luz las instalaciones estaban montadas totalmente o sea no había absolutamente y ese fue el reto pues el terreno para la madería si para la madería y se quedó subutilizado un montón de tiempo ahorita pues ya se reparte de la infraestructura que quiero mostrar aquí desde las gestiones que se han hecho digamos con las autoridades locales del MAGA y también con la unidad ya tenemos acá lo cual también es parte del trabajo tenemos una bomba hidroneumática que no teníamos solamente lavábamos a pura cubeta con cubeta verdad entonces esto está así porque también es parte de lo que tenemos el tema del agua donde lo traen fíjese que le voy a contar eso fue unas acciones que se hicieron en coordinación con la municipalidad de Río Hondo y con el cojo de aquí de Casas de Pinto tuvimos el acercamiento y aquí hay un tanque verdad entonces el agua viene prácticamente de cierre de las minas entonces tenemos un tanque ellos nos proveen del agua parte de eso es que aquí hay un pozo ya se lo vamos a mostrar de los mecánicos que uno le llama que son los entubados pero pues ahorita también se están haciendo las gestiones para ver si se rehabilita ese pozo porque lo que entendemos es que tendría que venir una empresa o pues alguien que sepa el tema darle un mantenimiento y instalear una bomba pero la infraestructura más cara ya está hecha en su momento ya está perforado que pienso yo que es lo más caro aquí es la otra parte si quiere pues continuamos viendo verdad esta es la otra parte donde tenemos un área de recreación por si tenemos algunos animalitos que no pueden llevarse bien con nosotros entonces los tenemos aquí y estas áreas serán corrales corrales para movinos para que se la liga se la liga para que se la liga para que se la liga y para que se la liga no se la liga para que se la liga como ven en el espacio hasta el centro se la liga y para que se la liga y por ese grupito los sacamos aquí porque son un poquito como que hay un papel de Leonero entonces ya lo vemos a rato si sabe por qué es tu vecino pues también se la liga el cisterna se rehabilitó el cisterna estaba construido pero no tenía, se filtraba el agua fue parte también de lo que se hizo de habilitar y ahora tenemos como almacenar el agua cuando se llevan bien cuando se llevan bien los sacamos a todo el espacio ahorita este grupito si solo lo sacamos aquí porque como le digo son como le llamamos nosotros los humanos montoneros ellos andan juntos y empiezan a querer entonces para evitar ese tipo de problemas y tampoco tenerlos ahí confinados todo el tiempo entonces a ellos sacamos a todos y a ellos los liberamos en este espacio entonces todo esto pues aquí pues puede ver usted ahí está los ponemos así por el tema de la mosca ahí en esa parte ya a la tarde a la una de la tarde se les da la ración y a las cuatro de la tarde se avalúa otra vez si hay necesidad o no y a aquellos como ejemplo ustedes no bajan condición corporal pues allá les damos un poquito más de aumento aquí tenemos una bodega que la realizamos parte de lo que falta todavía por hacer y nos vamos tomando algunas cosas vamos a irnos adelante ya recuerdo lo de ahí en el momento esta también fue una red que se construyó porque la teníamos con con otros materiales en su momento pero como le digo mire tenemos donde crecer o sea que hay área donde podemos construir como le digo a mí me alegra que usted nos visite porque yo le decía nos acaba de visitar también la diputada Carolina y yo le digo necesitamos también ese apoyo para realizar algunos procesos efectivamente porque yo le comentaba a ella ella nos apoyó el año pasado con el alcalde y vino también el señor ministro en su momento y fue donde se lo va a agilizar todo lo que le he ido mostrando bueno aquí tenemos área donde podemos construir ya tenemos una sombra natural y poder seguir creciendo pues porque como le digo el compromiso humano existe aunque a veces hay limitaciones pues materiales pero aquí la idea es hacerlo aquí puede ver usted el tema del pozo mire también ya estaba ahí está se hizo una medición se detecta agua pero eso es cuando hicimos empíricamente no sabemos exactamente cómo está fíjese que lo medimos y tiró 17 metros de agua verdad no sé exactamente cuánto tendrá no lo que logramos llegarle con el momento que teníamos no sabemos si es agua efectiva o acumulada entonces por eso lo decía pero ya tenemos la infraestructura que es lo más para poderlo seguir y no puedo poderlo habilitar si quiere vamos por acá aquí hicieron reparaciones también de esta terraza que está aquí ahí va a ver usted las señales donde se filtraba todo el agua porque estaban tapados los drenajes entonces también fue parte del trabajo que se pudo hacer con todas aquellas lámparas ahí va usted el poste nuevo porque no teníamos energía eléctrica y todavía la asociación anterior había bajado una deuda de 51 mil fue todo un reto poder lograr esto por ahí pueden ver la queta para que tal vez yo no dije el nombre exacto en qué año fue construido en 1989 era un laboratorio regional dice ahí pues ahí están las autoridades esta es el área de recepción eso es nuevo pues el sistema del aire acondicionado no había este es material que ha dado la unidad esta ventana también que fue cambiada ya está infernalizado es lo que yo les digo miren todo esto se filtraba a todos lados ahí se aperturó y esta se rezanó toda la raza esto ya no se finca si quiere seguimos el tema de un ejemplo vacunas, heringas, adujas o si hubiera algún cadáver por ejemplo en algún momento por algún fallecimiento o alguna situación de que coternos y se van a los perritos que mueren de verdad exactamente si se maneja definitivamente también queda conmigo frascos de vacunas vacunas ¿verdad? contratas el 1 de enero 2024 el 39 de diciembre el 1 de enero así es exactamente tenemos la oficina técnica donde pues estamos nosotros no se quiere pasar adelante un sanitario que tenemos la bodega de la primera también es parte donde ustedes están sí siempre nos ¿cuál es lo que van aquí? mire tenemos de oficina está mi persona y un médico veterinario y está una persona encargada de los perros y la administrativa ¿verdad? bien ¿ahora el reporte de lo que yo? sí me imagino la parte exactamente de mi estudia si hay algún dato que quisiera pues llamo a la compañera porque ah sí ahí está lo que cortaron sí ahí está el delario anatómico este no es que es lo que va si algunas veces como cuando también lo que se llevan es cuando se hace o esterectomías o frustraciones los testículos o para otro el productor de la hembra también pues se mete en un congelador y yo lo transporto ellos pasan todos los días fíjense que no estoy seguro creo que si no es lunes marcas una vez por semana así ahí creo que lo dice pero sí a veces una vez por semana que pasa a veces hay cosas que mandar y a veces no algo que eso pero así es no todo el tiempo tenemos esta es la de la que de esta por ahí sí ahorita ahorita se la llamo voy a llamar la que de esta la que de esta la que de esta ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Usted es la que ve estos? Ah, ¿y el tema de poter? ¿Quiere ver cuáles son los perritos que se han llevado? Ah, se ha ido como biológico. ¿Por qué los categorizan como biológico? ¿El reporte de ingresos de los perritos y el tema de la entrega a las asociaciones? ¿Dónde lo tienen? Lo maneja la compañera. Aquí está lo que tenemos activo. Si quiere, viene a guardar. Está bien, con gusto. Aprovechando, estamos aquí. Como al momento de darlo, para que se lo lleven, no anatómicos. ¿No anatómicos? No, no anatómicos es lo que se llevan prácticamente todos los miembros. Y cuando se llevan algún perro, pues pesan más kilos. Acá, por ejemplo. ¿Cuánto lo envió de la gente? Ellos lo marcan, la verdad. ¿Usted cómo tiene el reporte del perrito que se le lleva? En la casa, la compañera. En la fecha, directamente. Buenos días. La compañera, la que se ha encargado del tema manejo de los expedientes. Usted tiene ahí la cuestión de los expedientes. Así es. Quiero ver, ¿22, 23? Pero, ¿qué desea ver exactamente? Un expediente. Necesita ver. No, quiero saber cuántos perritos vinieron de la zona de la UAD para acá. ¿Y cuánto se entregó usted a las asociaciones? Fíjese que, bueno, en adopción ahorita... Según la coordinadora, el procedimiento es que los tiene ahí un tiempo, luego los envían para acá con ustedes y ustedes acá los entregan a las asociaciones. Sí, fíjese que el tema es de que aquí tratamos de trabajar de manera conjunta, agilizando los procesos. Los datos aquí están. Los perros, dependiendo de cómo esté la situación, pueden durar aquí mucho tiempo. Tenemos perros que tienen dos años y que no logramos adoptar. ¿Verdad? O sea, que no entiendo ese perro. No, no, no. Le digo yo lo que hacemos las coordinaciones. Nosotros, hay una asociación que es la que nos ha apoyado en hacer ese tema. La situación es de que tratamos de trabajar con ellos, de que ellos... Digamos, nos respaldan aquí a nosotros en venir con un ejemplo. Alguien se acerca aquí con nosotros y dicen, mire, queremos adoptar perros. Entonces, imagínense mandarlos a Guatemala, a una asociación. Entonces, coordinamos con ellos para que ellos apoyen en todo el proceso de adopción. ¿Verdad? Entonces, ya porque la gente localmente se acerca aquí con nosotros. Entonces, coordinamos con la asociación y la asociación ya viene con sus formularios, con los requisitos y ellos ya firman toda la parte. Yo estaba viendo ahí su reporte y usted tiene los perritos del 2022. Sí, hay perritos del 2022 todavía. Estos son los perros que están hoy por hoy aquí. Sí. Estos están aquí en la instalación. Tenemos 82. ¿Y cuánto le redujo en las últimas semanas la central? Vinieron 31, 31 perritos en total. Eso fue la semana pasada. Eso es la cantidad de... Ah, entonces, si usted tiene 82 ahí, quiere decir que tenía alrededor de 51 o acá. Sí, así es. ¿Y desde cuánto tiempo tiene eso? Han venido en diferentes fechas. Por ejemplo, creo que... ¿Por qué el RISE tiene usted el... Sí, sí, exacto. Por ejemplo, le voy a decir... Si aquí se maneja una base de datos de todo, de todo, de todo, de eso es lo que me quiero ir más. La base de datos. La base... Bueno, mire, pero usted quiere información que le impresa o que le solicite, porque eso sí tendría que ser netamente con coordinación. Se lo solicite y a nosotros... Yo le voy a dar control de expedientes. Por ejemplo, este es un control donde están, por ejemplo, todos los datos de los peritos... Para 2022, ¿quién se queda en 2022? Claro. Empecemos desde el inicio. Aquí usted tiene un poco para entender. Derriamos, Lucy, Zacapa, fecha de ingreso, 23 de agosto, fecha de ingreso, 24 de octubre, canino, hembra, entera, adoptada. Pero no me dice quién la adoptó. No, ajá. Pero lo tenemos que al expediente. Está en el expediente, digamos. Todos los datos ahí están registrados. Lico, Zacapa, 23 de agosto, 2 de noviembre, canino, hembra, fallecido. Pero ¿dónde está la causa de fallecido? Ahí, en su expediente se lo tiene que adoptar. Tráganme el expediente de Lico, creo que va. De gira, cancha, ya aquí, estrella. Un montón, ¿ustedes lo tienen en 2022? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, llevo aquí, de lo que está aquí. Y aquí dice, risitas, Zacapa, el 3 de agosto, todos entraron el 3 de agosto. Sí, acá todos fueron 44 perros que hicimos en la zona de los perros que vinieron en los perros. Y aquí, por ejemplo, 18 de septiembre, macho, castrado, adoptado, no está expediente. No está expediente. Sí está, lo que pasa es que le voy a hacer... Esto de Isabel, no son aquellos de la asociación, aquí era fantasma, ¿no? De eso. Sí, voy a explicar un ejemplo. Lo que pasa es que cuando nosotros venimos, porque hay expedientes aquí, viejitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, aquí hay un machote que ya está. Entonces, yo he ido ingresando desde que vienen los que han venido y los que hemos recibido, ¿verdad? Entonces... Pero, mire, usted, tiene administración pública, usted cerca de 20 años de responsabilidad. Esto, no quisiera ser la analogía entre perritos y seres humanos, pero la ficha técnica del perrito debería estar... Ah, no, 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 el expediente, no, tal vez lo acompañaron los que faltó, es de que uno a veces maneja su... Eso de los fallecidos... No, 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 si, no te haga pena. Lo que le veo es que tal vez lo que sucede a veces es de que... Como cada uno maneja su propia base de datos, ¿verdad? Todo lo que sucede es de que... Pero sí es tan documentado todo. Y los expedientes ahí están, siquiera podemos sacarlos. Y de aquí solo quiero ver, en el 2022, en la web, esa es la última. Fueron 59 perros, los estuvo a ustedes, en el 2022, entiendo. De los cuales se les murieron como 6, 7 perros. Sí, es que esos perros de Isabel venían... Hicimos lo que me hagan... Y el resto que no están... Adoptada, ni para estar aquí. Están aquí. Sí, aquí. Y ellos están aquí. ¿Aquí? Sí, ellos están aquí. Bueno, ¿cuándo son de estos? Están aquí, ¿verdad? Fíltraselo ahí, ¿para qué? Sí, ahí está. Es que es lo que le digo, hay veces de que... Sí. El espacio, digamos, las asociaciones están... Son 2022. Sí, 2022, pero son... Pero son, digamos, la cantidad de animales. Usted ve en el artículo 47, dice que uno va a ser el tema temporal, para la custodia temporal, pero muchas veces se convierte en permanente, ¿por qué? Hoy por hoy no tenemos suficientes asociaciones, digamos, que pudieran albergar todos los perros al 100%. Pero por eso me sorprende, porque la condenadora casi da fe que... Perritos que vienen, perritos que pasan a las asociaciones, casi que automático. ¿Qué coordinación tienen ustedes con la sede central en realidad? Yo creo que están como divorciados, hasta igual. Temas de instalación, tema de manejo y todo, pareciera ser que son dos instituciones totalmente... Fíjense que pues está todo, realmente nosotros no tenemos ningún procedimiento puramente acá, sino que dependemos directamente de la coordinación, ¿verdad? Ahora bien, pues lógicamente nosotros aquí tenemos un equipo de trabajo, que lo que tenemos pues es procurar hacer nuestro trabajo, compromiso con los animales, y tener todo como se deba hacer, ¿verdad? Sin, como digas, no estar preguntando, mire qué comida, no qué, tratar de hacer el trabajo, porque realmente, ¿para qué yo no había cuestionado? 17, ¿qué peso es? Activos de 2022, en este momento hay 49. Eso sería la cantidad... Perdón, que son 17. No, 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 no. En el 2022, ¿cuánto fue? Adoptados, en el 2022. Ah, pero es que eso ya no tiene algo de ser aporte. Pero creo que no lo tiene por año. Fíltrese por ahí, mejor. Es que nosotros vamos manejando un consolidado, vale, de datos. Si en el parque va a ir por año, pues ahí se puede hacer en la tabla. Y en el tema de ingresos de alimentos y de vacunas y todo eso, ¿cómo lo tenemos? Por medio de la ejercición. Ahí están las ejerciciones. Se solicita, el médico veterinario nos comenta lo necesario que puedan utilizar durante las cirugías o las que tienen programadas durante el mes para nosotros hacerle la agilación allá y poder pedir a base de requisiciones. Cuando vienen a requisiciones con los productos o medicamentos acá, nos traen una entrega de insumos. Entonces firmamos la entrega y ellos en automático se quedan con lo original. Usted tiene el listado ahí del personal que está aquí en la sede. Sí, 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 pero, ¿cómo? Ese siempre lo quiero llevar. No te lo hagas así. No hay problema. No hay puesto de tiempo. Estos serían los adoptados. ¿Qué son? Hoy serían 25. ¿Qué más? Los fallecidos de ese año. Fallecidos de ese año. Aquí en este año fallecidos hay 13. Bueno, digamos expedientes, porque eso está, aquí están expedientes por cada año, digamos, ¿verdad? Expedientes 23, 24. Sí, ese año sí, lo podemos siquiera poder ir viendo los otros años, el tema de los fallecidos, es porque los perros de ese decomiso sí venían sumamente malos. O sea, hay veces que médicamente pues también ya no se logra. También no se logró en el momento oportuno, verdad, no por cuestiones de nosotros, sino que lógicamente nosotros tenemos que respetar un procedimiento administrativo para poder actuar, pero sí se logró, como le digo, hacer una gran diferencia. ¿Y el tema de los decomisos, ustedes actúan aquí o tienen que esperar que vengan los de Guate o cómo va a ser por eso? No, todo lo que es local, como le digo, yo soy como el inspector de Zacapa, pero también vemos, y me apoya el médico de China, Raúl Sánchez, vemos Zacapa como sede directa, pero atendemos Chiquimula y Progreso Isabel, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las denuncias, ¿cuántos vehículos tienen aquí? Ninguno. ¿Y cómo le hacen para...? En nuestro vehículo, moto, podamos, pero la cuestión es irlo a atender. O sea, que aquí como hotel no hay ningún vehículo ni nada de eso. No, asignamos, en el 2022 tuvimos uno y luego pues ya se trasladó otra vez a la capital y en este momento no tenemos. Algunas veces pues yo requiero el apoyo porque sí lo solicité para atender Isabel, porque sí es demasiado lejos, ¿verdad? Entonces, tratamos de coordinar que cuando vienen veterinarios a apoyar acá, entonces vienen ellos a apoyar y entonces yo me voy a ir en el médico Isabel a atender lo que tienen que atender y lo que es eso. ¿Cuántos de generales tienen aquí como hotel? Local uno y de apoyo, pues a veces vienen dos, dependiendo la demanda y la situación. Un ejemplo, en este caso, ya vamos a ir a ver cuando usted quiera seguir el recorrido, andan tres veterinarias más de la capital, porque lógicamente pues toda la cantidad de perros lo tenemos aquí, entonces hay que esterilizarlos, hay que hacer los tratamientos médicos, entonces vinieron a apoyar al doctor O, ¿verdad? Porque pues son muchos perros, entonces ya cuando nos quedamos nosotros con los perros ya rehabilitados, ya recuperados, ya esterilizados, entonces ya somos que queda el doctor, un doctor de cabecera, un veterinario, para irle dando el seguimiento a los perros y ya vamos requiriendo el apoyo, dependiendo la demanda. Este es 2024, pero eso le quería explicar un poquito, por ejemplo, los que apunto ahí, del 2022, o sea, aquí estamos hablando de expedientes 2022, entonces puede ser que ahí hay fallecidos en diferentes fechas, ¿verdad? O sea, no es que todos murieron ese mismo año, ¿verdad? Han ido, por ejemplo... Pero su fecha de fallecimiento, creo que le va a marcar a usted si es el segundo año, que aquí usted tiene ingreso, que este es el 12 de octubre, y falleció el 12 de octubre. Porque, mire, eso podría ser en cuestiones médicas, eso se lo podría explicar mejor el médico que yo, pero por ejemplo, que se le dan algún síntoma, alguna enfermedad, puede ser que ya lo venían y lo van desarrollando con el tiempo, ahí se les da sus tratamientos, entonces, pero de repente puede ser que sí se recuperen y puede ser que no, ¿verdad? Mire, en el tema de los fallecimientos se queda documentado, digamos, el motivo, o sea, se hace, dependiendo de la situación, se hace la necropsia, pero hay dos expedientes para ver cómo es que les fijan ustedes los fallecimientos. Sí, por ejemplo, esta planta, que se llama Lola, esto es una parte que nosotros, por ejemplo, con los expedientes, miren, así, vamos documentando fotográficamente todo lo que se hace con los precios, sus baños medicados, sus pesos, baños terapéuticos, y también sus vacunas, insumos que se ocupan, sus fichas de esterilizaciones, por ejemplo, esta perrita era una perrita que ya estaba algo de avanzada edad, ¿verdad? Este expediente es de ese mismo grupo del 2022. Esta falleció esta fecha que fue el 17 de mayo de este año, ya que, pues, la perrita le hicieron una cirugía exploratoria, entonces se falleció en una cirugía, pues, ya aquí el doctor, pues... ¿Cómo registran ustedes los de eutanasia? Eh, se... la eutanasia, fíjese que eutanasia como tal, no hemos... A mí me dieron reporte de eutanasia. Pudiera haber sido que lo hayan hecho en la ciudad capital, porque como estuvo la zona 10 en el momento, ¿verdad? Nosotros, eutanasia como tal, no hemos hecho. Eh, los perros que han fallecido han sido por problemas ya que traían realmente crónicos, o pudieran ser temas accidentales. Les voy a poner un ejemplo yo, puede ser de que un perro esté ahí en el canino, sabemos un animalito que puede venir, algo, un ejemplo, una vez nos pasó y un perrito que está vacío y lo encontramos fallecido en el canino. Entonces, ahí se hace necropsia, se hace la exploración y se diagnostica eso. Aquí me pueden imprimir los reportes, 22 y 34. Sí. Este es el personal que tenemos permanente, ¿verdad? Ocho. Aparte, dentro de los ocho hay dos personas que rotan, ¿verdad? No estamos los ocho porque hay dos, digamos, dos que rotan cada ocho días para estar como guardianes. Exactamente. Entonces, ya no sonidos. Álvaro y Bernardino. Vamos a sacar al artista. Un ejemplo. ¿Qué son los guardianes? Usted va a encontrar a Álvaro hoy acá y Bernardino va a venir al mediodía. Es cuando hacen la rotación. Ya. ¿Y vosotros seis? Sí. Digamos, aquí está el doctor, que es el médico veterinario. Él es médico veterinario y vemos el tema de, todo el tema de denuncias y lo que mencioné. Esta es mi persona. Es el encargado. Ah, yo estoy como encargado. Ajá. Catherine, que es la encargada de todos los expedientes y el seguimiento de los perros. Susi es la responsable desde el punto de vista administrativo. Es que es usted. Ajá. Y Jonathan y Emerson, que son los de apoyo específicamente de cuidado de los perros, ¿verdad? Que son como ustedes. Exactamente. Ellos son los que el tema va a dar. Sin embargo, aquí, pues, lo que procuramos es el trabajo en equipo, ¿verdad? Porque si nos ponemos así, que cada quien solo haga lo que le compete, se complica el trabajo. No, pues, aquí, digamos, ellos serían como el personal de mantenimiento, por decirlo así. Ahí vamos. Así que aquí con ustedes son 7... Son 8. Estos 8 son sacapas. Y 74 en la ciudad capital, así no de nada. Así está distribuido, ¿no? Tienen el reporte de lo que le ha ingresado y que son totales, ¿no? Sí, sí. El concentrado y... No, pero no. Si quiere podemos... Sí, lo que usted va a... Y el 8 me imprime usted y... Y lo tenés, ¿no? Con gusto, ¿verdad? Aquí tenemos la bodega de alimentos. Ellos son Jonathan, de los que le voy a ir, para que los verifiquen en listado. Jonathan y Emerson Macar. Este... Todo esto es el alimento que les han dado. ¿Durante el año? Sí, durante el año. Lo que tratamos... ¿Hay años anteriores aquí todavía? No, no hay. Por el tema de vencimiento, no tratamos la manera de no pedir. Ese tema es un poco complejo porque el tema de alimentos, los periodos de caudalidad son un poco cortos, ¿no? Y los pedidos de compra, ahí estamos todavía. Y los pedidos de compra, el estado sí fue un poco complicado. Entonces, ahí tratamos, tal vez lo que yo les digo, ¿va? Se hace el pedido de compra, en lo que sale son los problemas, en las flechas llegan muy escasas, y pues el alimento tratamos de ir manejando. Todo esto depende de la uva. Sí, la uva. Sí, allá en la zona. 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 Sí, eso es para ya no estar abriendo, entonces ya lo tenemos aquí almacenado y ya lo vamos distribuyendo. Un ejemplo, ahorita estamos tratando de hacer mezclas de adulto con cachorro para que haya una mejor recuperación nutricional. No, gracias a él no hay. Eso no... Todo el techo, mira, es increíble que después de tantos años todavía... Es lo que yo le digo, que... Es que, fíjese que el dato de la compra no lo manejamos nosotros. No, no, pero el ingreso de aquí... Ah, sí, esa sí la compañera se lo va a dar ahí. Porque, mire, usted se lo está mandando con dos meses de... Ajá, sí, sí, de bien. Ajá, esa es... Y cuando se vence el alimento, ¿qué es lo que hace? Mire, tratamos la manera de evaluarnos, porque yo le voy a decir algo. Bueno, es un poco complicado porque, digamos, gasto, entonces nosotros lo que vamos a evaluar el alimento, ¿no? Si el alimento tiene todavía las condiciones de olor, de color y de todo, lo utilizamos, ¿verdad? No, casi nunca nos ha pasado, pues porque hemos tratado de llevar eso. Pero yo le digo que, como se ha pedido caducidad, no es tampoco que el otro día ya no sirva el alimento. Puede ser que por humedad o por algo se arregla antes del tiempo. Le quería mostrar, esto es parte de lo que se indicó, esto, aquella puerta. Si queríamos, se lo queríamos dar para que vea el tema de inversión, ¿verdad? Que se ha hecho. Esta puerta, sanitario, lavamanos, todo esto se instaló nuevo, ¿verdad? Eso es parte de la figura, porque, pues, cuando iniciamos no teníamos igual el sanitario. Esta puerta también fue lo que se cambió, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues, estos dos cuartos los tenemos, o habitaciones, pues las adaptamos, ¿verdad? Cuando hay perros posquirúrgicos o que obtuvieron alguna lesión, entonces los trasladamos a este lugar. Aquí tenemos ese colchón, ¿verdad? Y vamos a ver, ahí está la entera. Sí, ajá. Entonces, ya los tenemos ahí, ¿verdad? Para hacerlo. Y aquí, pues, tenemos el quirófano, ¿verdad? De que se habilitó. También a este quirófano se le cambiaron todos los vídeos, porque lo que tiene la chica en Veraclona cada rato. Ellas tres son del apoyo que está ahorita de personalidad en Ciudad Capital. Estas ventanas, todo se cambió para que se murió. ¿O está durmiendo, no? No, durmiendo está. Es que no, 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 está ahí, está respirando. Si quiere, le podemos llamar a una de las compañeras para que le explique lo que están haciendo, ¿verdad? Compañeras, tal vez, no sé si puede pasar. No, ya la conozco, re bien. Para que le expliquen así, les explican, ¿verdad? Que le cuentan ustedes, la voz, que usted la veo siempre. Si, si, si. Aquí está operando, operando. No, si no, ven. Está dormidita. Ah, bien quieto. Normal es aquí que se rasca. Acá no se va a hacer un circuito de línea. No, ya me voy a la cola, que pensé que estaba. No, 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 no. Yo dije, ya se quedó. No, no, no. ¿Cuántos vienen de la capital? Nosotros, tres, tres. Mira. Sí. Él es el médico de Carnaval, Raúl Sánchez. Es el cabecera que le digo, pero hoy, dependiendo por la necesidad, pues ya las compañeras. ¿Qué procedimiento le debería hacer ahora? Seguimiento. Estamos con, ahorita viendo la desparasitación. Haciendo exámenes con proparasitológicos, pero que, cómo los podemos seguir, ¿verdad? Mejorando el movimiento. Bien. O sea, ustedes tres vienen de allá. ¿Cada cuánto viene? Según la necesidad. Un poquito de apoyo. Pero, por lo regular, una vez al mes, una, todo es al mes. No, también hemos estado haciendo visitas. Ahorita son más por la cantidad de carritos que hay, seguramente. Sí, lo que pasa es que como hay tratamientos, pues, que hay que continuar, ¿verdad? Estos los asignaron ahorita para poder continuar esos tratamientos. Hay problemas de piel, tenemos a las chicas que hay que vitaminar, hay que darles antibióticos, fluidoterapia. A esos chiquitos que andan, pues, con parásitos. Entonces, andamos viendo... La condición crónica, realmente, la que la que la B estaba, se está haciendo todo lo posible. Gracias a eso ha mostrado una respuesta positiva, pero en cualquier momento puede tener un colapso, ¿verdad? Son los casos de que a veces nos vienen en una condición tan extrema, que es bien difícil poderlos recuperar. Por ejemplo, la colega tenía una infección muy grave en su lengua. Y, pues, ella la tenía así, ¿verdad? Se le tuvo que dar alimentación asistida. Se tuvo que hacer papilla, la comida, licuar, darle un poquito, un poquito. Se las compramos, ¿verdad? Darle comida blanda, por ejemplo. Entonces, ahorita, ella ha aprendido muy bien al tratamiento antibiótico. El antibiótico va intravenoso. Se tiene que hacer dos veces al día, tiene que pasar lento. Por ejemplo, el tratamiento intravenoso con ella, por lo menos le tardamos una hora cada vez que se lo ponemos. Le pusimos protectores gástricos. Le pusimos su fluidoterapia porque manejaba una deshidratación muy fuerte porque ella no podía comer por sí misma. Y después de estarle dando asistidamente con jeringa, a manita, darle así la comida licuada, ahora ya ella intenta comer sola, por ejemplo. Es de los avances así, pilares en avances. Ella ya está comiendo solita, la inflamación de su lengua ya bajo un montón, ya no tiene tejido electrótico, ya tiene más energía, ya camina incluso hasta medio peguera con uno cuando uno la trata. Pero son casos a los que hay que dedicarles mucho tiempo. Es de lo que viene a ustedes de esto. Claro. Es parte de la que viene aquí, si usted ve, se cambiaron aquellas ventanas, es parte de la inversión que se ha hecho aquí, para que esto esté con lo más... Sí, ¿cómo es que el tema de envío de medicamentos y eso acá? Se hacen requisiciones de la bodega de la capital. ¿Qué tal vez se producen en el caso? Sí, sí, también son los principios de la comida. Es que a veces sale más económico el de uso humano que el de uso humano. Claro, el principio activo siempre se utiliza bien y la dosificación siempre le hace un bonito material. Entonces, si no se quitarlo correctamente, puede funcionar todo. Esto es todo lo que tiene usted en el zumo aquí. No, hay otra parte de acá. Así es porque... Aquí donde usted tiene más animales y no hay de aquí y no hay de allá tampoco, ya me estaba preocupando. No, no hay de aquí. Todo esto es recomendado por ustedes. Según las necesidades se van haciendo solicitudes. Y los recomendados por ustedes está esto. ¿Quién hace los requerimientos de compras de medicamentos y material médico quirúrgico en la unidad de ministra animal? Es salir del anexo. Nosotros hacemos la solicitud según los insumos necesarios y luego se traslada a compras. ¿Y cómo sabemos que lo que necesitamos en el análisis de zona 3 va a ser el mismo que vamos a estar aquí? En general, realmente no es como que cambie mucho, o sea, si nos hicimos para cirugías, antiótico, anestesia, jeringas, guantes. Sí, pero el tema de los insumos de acá se hizo, nosotros mandamos de acá. En ese entonces había otro médico veterinario acá y ellos hicieron el análisis con base de la demanda. Lo que sucede es que hay casos así como este año, pues lógicamente nos creció más la población y ahí es donde es lo complicado, ¿verdad? Que pues en algún momento tal vez la proyección no pueda estar ajustada exactamente, pero por el momento tenemos los medicamentos que se han ido necesitando. Igual a veces hay casos que, le voy a poner un ejemplo yo, de repente un caso que no proyectamos y pueda parecer un perro que tenga algún padecimiento que en ese momento ese medicamento no se tenía, y entonces se tiene que hacer, pues el procedimiento administrativo para adquirir ese medicamento, si fuera el caso. Doctor, ¿cómo hacen ustedes el tema del registro médico de los parís? ¿Registro médico? Sí. Ahí tenemos los expedientes, se tienen las fichas donde se aplican los parasitantes, si se hace una cirugía, ahí están las zonas donde dicen todo lo que se usa, los anestésicos, los analgésicos, todo está ahí escrito, todo está escrito, hasta los pesos de los animales, se les parasita cada 21 días, cada mes, se les toma fotografía, nos acabamos de parasitar externamente con amitraz por el problema de la garrapata, aquí hay mucho problema de lipiosis, es una enfermedad, un hemoparásito que puede producir la muerte, y aquí es bien común, aquí nos estamos bañando en un tonel, un baño de inversión con amitraz para prevenir el problema de la garrapata, y todo está en el estado, todito, desde que estamos aquí, aquí es sobre el doctor Chan, que hizo un trabajo muy efectivo también, yo colaboré con él, también fue aquí con Carlos, que es el doctor licenciado, que también miramos las denuncias, damos las capacitaciones, aquí realmente toda la semana tenemos trabajo. Usted toca el modelo de la valla de la UNESCO, porque... No, sí, pero como le digo, es un equipo, es un equipo que ha trabajado aquí, en el anexo, desde que estamos aquí. ¿Desde cuándo es el anexo aquí? ¿En agosto del 21? No, el de... Sí, le voy a comentar, desde enero, desde enero, febrero, no tengo el dato exacto, se firmó ya, se formalizó la entrega, y en el 2022. 22. De esa fecha para acá, pues ha venido una lucha, pues en primer lugar de rehabilitar el lugar, nos estrenamos, por decir así, con animales, el 23 de agosto del 2022, con el decomiso de ayuda, ¿verdad? Ese fue el primero que nosotros habíamos hecho, el primero que atendimos aquí en Zacapa, ¿verdad? Porque habíamos hecho unos decomisos, unos rescates, mejor dicho, en Zacapa, pero los trasladamos a, en ese momento, a la zona 10. Ah, ya estáis perfecto. A la zona... Era solo grano. Sí, para llamar a la atención. Se le marcó el teléfono, ¿no? Esto empezó a decir, tal vez, digamos, los primeros rescates, este vino, se le cortó el pelo hasta el estilista, o sea, es aquí. Entonces, se había trasladado a la zona 10, porque era en ese momento, antes de que... Aquí tenemos el vestidor, digamos, donde nosotros... Ahí donde nos cambiamos, aquí tenemos donde tenemos la red y el congelador para... Si fallece un animal, por ejemplo, en Jueves, pues entonces ya lo metemos aquí en el congelador, ¿verdad? Porque, por decir algo, el congelador va a querer más. Ahí está. Las zonas son bolsas, nada más, no está funcionando. Lo metemos en esta bolsa, ¿verdad? Sí, bien. Y, pues, aquí tenemos el refrigerador, donde... ¿Este es todo el equipo que tienen aquí para los animales? Sí, el equipo de subvención y ese tipo de cosas. Tenemos kennels también, tenemos otra bolera allá, ¿sabes? Sí, vamos a ver, sí. No hay ningún problema. Si quieres, salamos por allá, ¿viste? Estos vidrios también es parte, ahí estaban solo los agujeros y se metían todo el rango también, ¿verdad? Sí, sí, créanme que eso es lo que yo le digo. Pues aquí, la idea es seguir. Hay algunos materiales que se pueden aprovechar, hay espacio, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y es el lugar que lo tienen aquí? ¿Ah? ¿Gatos, señor? No, bien, si hay necesidad, sí. Pero lo que hacemos es tratar de nuestros lugares, pero es parte de lo que sí necesitamos construir algo, porque el gato, pues, es mucho más ágil, ¿verdad? Miren un ejemplo de ella, es la que yo le digo, miren, está aquí, pero ya está. A veces el tema de las adopciones con ellos es un poco complicado, ¿verdad? Pero aquí los tenemos, aquí está el compañero Álvaro, que es parte de los guardianes, él hace cambio hoy al mediodía, ¿verdad? Sí, es. Verdad, aquí tenemos, pues, donde hacemos algunas reuniones para coordinarnos y aquí, pues, medio donde comemos y todo lo demás, ¿verdad? También es parte, digamos, del cambio de estas puertas, estas puertas están totalmente arruinadas, ¿verdad? Como le digo, hace falta avanzar más. Aquí tenemos aquí los materiales, ¿verdad? Y aquí están materiales principalmente de limpieza. Algunos sanitarios que todavía no se logró porque hay que evitar y aquí está el tema de las géneras, ¿verdad? Para verlo. Estas, pues, se arruin conforme a la necesidad, ¿verdad? Por el tema del espacio, ¿verdad? Según, y aquí tenemos, son para transportar gato, digamos, si venga la necesidad, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es el anexo de esa capa? Anexos acá, porque aquí es donde hemos... Como le digo, yo inicié trabajando cada vez en el 2022, ese fue el proyecto que nos pusieron y aquí hemos estado luchando, ¿verdad? Para... Para... Ajá, sí. Como le digo, hemos ido adaptando esto a las condiciones, ¿verdad? Porque lógicamente, pues, tal vez no fue construido, pero como le digo, tiene las condiciones necesarias, pienso yo, para los valores establecer, una instalación de la mejor condición aquí. Sí, pero también, que... Por favor, pues, es... No, 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 no. Toda la infraestructura, toda la infraestructura, pues, ya está. ¿Qué pasa es esa... Ya está, vale, toda la malla, son las... Lo que hemos ido haciendo nosotros, pues, es... ¿Verdad? Lo que hemos ido haciendo nosotros, pues, es... ¿Verdad? 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 Muchas ciudades están en la zona 13 O mejor, porque está en la central Sí, estamos Solo, diputada, una consulta Para el tema de cuando se hacen denuncias Porque la directora mencionó que se coordinaba con la sede Para la coordinación con el equipo jurídico Entonces, para ver cuál es ese elemento El abogado, digamos, normalmente solo cuando fue el procedimiento de Izabal Donde fue un decomiso como tal Ahí participaron abogados de la central Nosotros normalmente no nos hacemos acompañar de abogados Porque tenemos la denuncia En el proceso de denuncia no nos acompañan los abogados No que ellos ven el expediente Hacen todo el tema de la revisión de requisitos y todo lo demás Luego ya no lo tardan nosotros Nosotros hacemos el procedimiento Dependiendo que sea el caso A un ejemplo, si hay que dejar medidas correctivas con eligencia leve O si realmente, porque también existen denuncias Cuando uno va y era una denuncia falsa Ahora todo está bien en el lugar Pero si hay un allanamiento Ahí sí, ahí nos acompañan de la capital En los allanamientos, ahí sí nos acompañan ellos O si se da algún conflicto, alguna situación Bueno, nosotros ya pedimos el apoyo para que vengan los abogados Pero como todo el procedimiento jurídico La atención de denuncias está centralizado De hecho las denuncias Nosotros tenemos como que dice la organización Pero tratamos de una manera de darle a la gente Toda la información necesaria Por medio de infografías Y por medio del formulario digital Para que la gente pueda mandar el correo Y por medio de correo electrónico la denuncia Y así agilizar y cobramos recursos Para la gente Porque decirle, viene hasta aquí También de una comunidad Entonces que le trasladamos en las capacitaciones ¿Cómo le dejamos todo ese material digital a las personas? Esa es una fucha de consumo del concentrado Digamos de una semana Solo que aquí, por ejemplo Esto no va a estar todo actualizado Porque nos acaban de ver Si se encuentran aquí A ver si faltan perros Pero eso lleva tiempo Entonces vamos ingresando poco a poco Los perros, los expedientes Entonces por ejemplo hay datos Que puede que se los pase Pero que no es la base de los que han ingresado y agresado Entonces este es un ejemplo Por lo del consumo que usted decía Entonces por ejemplo hay perritos que están distribuidos por caniles Entonces ahí se va haciendo la manda Porque el dato exacto de decir Ay, el perro come una libra Entonces como están juntitos Uno los va conociendo y los va sondeando Entonces por ejemplo Hay perritos que solo cogen media A todos se les pone su media Y hay otros perritos que comen una libra Por ejemplo los que acaban de entrar Como estaban sumamente de cauda Entonces se les está dando ahorita libra y media Entonces por ejemplo ese es el dato que con ellos No está actualizado aún Pero por ejemplo este Si se lo quiere llevar Es un ejemplo De cómo lo vamos documentando nosotros Y se van a separar dos ¿Verdad? Yo quiero la... Nada se le entran así También tal vez algo importante de documentar Miren, ellos se lo van a dar Pero que ustedes puedan ver Que cada perro de los 82 que tenemos nosotros aquí Tiene un número de expediente ¿Verdad? Nosotros procuramos la inmediatez Algunos perros se les ha generado expediente a la capital Y nos lo trabaja a nosotros Cuando ingresan directamente con nosotros Nosotros les generamos el número de expediente Por eso usted ve que dice CT Y otros que dicen ZTZ ¿Verdad? ¿Y el CT qué es? No, pero el CT es... ¿Qué es lo que significa? Ah, sí, no, pero no Yo pensé que se hace Z Porque el Z es que son los que ingresan Pero el CT, la palabra CT Yo me recuerdo que ahí estaba Pero ahorita no tengo el dato exacto de lo que significa ¿Cuál es tu nombre? ¿Nombre? 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 No, no es la T1 No, no es la T1 No, sí Estos son... Vamos, y primero así como los teníamos ¿Cómo es lo que se llamaba? ¿No? ¿No era el anexo? ¿Cómo era el nombre? Puede ser que hay algún que otro dato Que no sé, por ejemplo Hay un perrito que falleció hace poco Entonces, digamos Tengo que moverlo De donde está activo para fallecidos Así, entonces Puede ser que... ¿Y todavía lo hacen en Excel? ¿Ah? ¿Todavía lo hacen en Excel? Sí ¿No hay un sistema todavía que...? No, yo aquí Desde que empecé Lo estamos documentando todo Así de excelente ¿Qué hago, dijeros, diputados? ¿Cuál es? Custodia temporal Ay, así La Z es el avión Pero eso significa No, es custodia temporal Y la Z, pues, custodia temporal Desacamos Desacamos Este es el de... Al que me había mostrado Al que... Este es el de Lolo Este es el de Lolo ¿Los exámenes que le hacen Si no están aquí o no? Exámenes... Cuando se hace algún examen De eso, de sangre, sí Pero en ese expediente Posiblemente no ¿Verdad? No hay Ahora, en la primera ficha Que veo ¿Verdad? 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 Ninguna enfermedad Pues, solo se da El proceso de recuperación ¿Pero los exámenes No son para determinar Si tienen alguna enfermedad o no? Sí, en algún momento Pero, digamos, dependiendo De lo que se ve En la primera ficha Usted ve ahí El examen clínico Que se hace al animal Entonces, dependiendo Digamos, de las expresiones físicas Que se le ven al animal Ya uno puede determinar Si hay algún padecimiento O no, ¿verdad? Porque, como cuando uno se ve Digamos, saludable Por fuera Es lo que pasa ahí Bien, la parte de frecuencia cardíaca Respiratoria Temperatura Ahí está en la primera ficha Ahí lo puede ver usted Lo que no está Es un examen en el laboratorio En esa parte, sí La mayoría que buscamos Específicos ¿Los 35 expedientes De los que acaban de entregar Todavía no están armados? Sí, están armados Una parte Pero igual siempre falta Como irlas juntando Pero, digamos Cuando viene de O sea, entiendo Que cuando viene de ¿Cuándo viene de Uno que recepcionó Quiere ver usted De cómo ingresó El perrito No, digamos El perro viene Y entra Al agua En el anexo De zona 13 O en la central Ellos entienden Que empiezan a armar El Svent Ah, sí De llegar Sí, tiene que ser Viene Y ellos lo va a Mandar para Actuar con usted Debería haber incluso Una hojita de revisión Donde ella ya lo envíe para allá Que ellos se quedan Con una copia O lo original Sí Y mandan una copia Para acá Si ustedes Ya empiezan a Por ejemplo Este es un perrito De los que acaba de venir Ahorita La semana pasada Entonces, digamos Esta es la copia De lo que ellos Recepcionaron allá En Guatemala ¿Verdad? Los perritos Los perritos que venían Porque algunos Pues los quitan juntos ¿Verdad? Sus perritos de ingreso ¿Verdad? Cómo vino el perrito Su examen físico Eso se hace con todos Los perros Ya ingresen aquí O allá en la capital ¿Verdad? Entonces esto lo evalúa El médico veterinario Y él da su ¿Verdad? En forma de evaluación Del perro Su ficha de comportamiento De más o menos ¿Verdad? Cómo puede estar el perro Si es nervioso ¿Verdad? Si es agresivo ¿Verdad? Se llena Para que nosotros También sepamos Y lo podamos tratar ¿Verdad? Al momento De manejar el perro ¿Esta es mi firma? ¿Tiene? Sí Ese puede ser Que le falte todavía Algún par de datos Que de repente Se les pasa Al médico Y lo tiene Pero así No sé quién Es el que hizo esto ¿Verdad? ¿Qué expediente es? El no El de la revista Ah, sí Es de cancha Sí Sí, eso le falta Pero si hay otra firma Por ahí Ese por ejemplo Hay fichas Que se ingresan ¿Verdad? Por ejemplo Esa es la hojita De traslado De los perritos Que venían Y No sé Aquí está Esta Así es De aquí en adelante Ya empieza Si Ya cuando viene Nosotros empezamos A documentar También Lo que se hace Lo que me extraña Es que si Este la parte Del monitoreo De ustedes Si no Este la parte Del monitoreo De los perros Sí A veces También pasa Que Algunos perritos Algunos Se vienen Traladados Para La Bueno Eso sí Pero Siempre viene Con lo que Se le ha hecho Allá Al momento De recibirlo ¿Qué les ocurre? Sí Digamos Ellos tienen Su plan De capacitación Pero no está Establecido En el 2022 Pues cuando nosotros En el caso mío Cuando entré Y me dieron un proceso De tres semanas De inducción Donde me enseñaron Los procedimientos Y de ahí Dependiendo Acabamos Acabamos de tener Una capacitación Y así se va Dando la situación Ahora nosotros A lo externo Pues sí Trabajamos esa parte Igual que la atención De las denuncias Como les decía yo Y la coordinación Con las Pues las autoridades Competentes En este caso Policía Nacional Civil Y la Municipalidad Esto es lo que ustedes decían ¿Verdad? De ser una adaptante Aquí en esta La asociación Fichulay Es el que les ayudó A ustedes Exactamente Es el asociado El adaptante Así es Pero como les digo La idea es coordinarlo Nosotros hemos tratado De hacer un trabajo Buscando pues El beneficio No decir Ah bueno Nosotros los trasladamos Para allá Sino que si hay Un interesado aquí Localmente Entonces se coordina Con la asociación Así que aquí El cancha Ya no estamos Que ya está adoptado Ya está adoptado Así es Bueno vamos a buscar Ese tema Hay un perro Que le decían Peluche Aquí con ustedes ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Quieren verlo físicamente? Si quiere Si lo tenemos aquí Ya para ahí La escribir Ahí está Peluche ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El que está echado? Es un legrito Ah el que está echado Sí Es que él Ah él es Ah sí Sí está Ahí está Lo que pasa es que Él es de los que todavía No tenemos el proceso De rehabilitación Porque ahorita Si no le digo entre Todavía no entre Entonces hay que Lo agarrar con la correa Llevarlo al canil Y ya después de una semana 15 días Algunos se entienden más rápido Entonces ya uno dice adentro Y él ya busca exactamente El canil plego Esto es el rato de concentrar La fecha de recepción El total que ingresó De estos ya no tenemos Pues ya se dieron Ajá Y los existentes son estos ¿Esto es durante? Eh 20 y 24 Creo que hay un ingreso De 23 todavía Ahí está No sé Todos son 24 Todos son 24 Concentrado Supercán cachorro Saco de 44 libras Bodega Fecha de recepción 25 de marzo de 24 Total de ingreso Un costal ¿De cachorro? Sí Es que de cachorro No teníamos anteriormente No teníamos Como solo adultos Teníamos Pero o sea La cantidad que les envía Es lo que me Sorprende un poco Cualquiera tiene información oficial Pues usted ya sabe Con el condenado Porque nosotros Pues el genio Es que todos somos 0.29 ¿Verdad? No tenemos Como la calidad De dar información así Oficial Pero si se la podemos Mostrar y compartir Así como usted Lo está viendo Sí Ya Sí, nosotros Se la vamos a pedir Vamos a pedir Unas ampliaciones De la información Que se la vamos a pedir A la coordinadora Que va a ir Me sorprendo más Del tema De las contrataciones Ahí está Mira ese es el tema Que es parte De la socialización ¿Verdad? Que aunque lo queramos Tenemos que vivir En ese momento Vivamos nosotros Pero ahí se pasó Porque si lo soltamos O sea todos Ya un solo Pueden haber peleas ¿Verdad? Y también ahorita Que ya cuando se esterilizan Y todo eso Que ya bajamos Y usted puede ver La mayoría Que están aquí Hasta en este momento Igual como le iba aprovechando Pues aquí usted ya conoció Y ojalá pues Nos puedan apoyar Ahí en el tema De gestión Yo le decía Igual a la diputada Carolina Como ella nos apoyó En el pasado Con todas las autoridades Igual aquí estamos Para crecer Ya veo que hay algunos Materiales que podemos Aprovechar ¿Verdad? Para que Pues tratar de dar De la mejor manera La atención a los niños Nosotros lo hacemos Lo mejor que podemos Con lo que usted ya vio Que tenemos aquí ¿Verdad? Y el compromiso del equipo Es que se va a trabajar A lo que nos toque trabajar Aquí no es de que yo soy El inspectario de coordinación No voy a limpiar un camino ¿Verdad? Que aquí vamos a limpiar Y... El manejo se apoya Todo Porque por ejemplo El médico solo No puede tratar A un perrito Entonces apoyamos Por ejemplo El que anda por ahí Lo estaban tratando ahorita Entonces por eso Estaba yo ahí Con el médico Apoyándole ¿Verdad? Igual porque también Documentamos Entonces en lo que ellos Están también En ese trato Pues nosotros Vamos tomando Las preguntas De cómo Ellos trabajan Con los perritos ¿Verdad? Este es El tema del agua ¿De dónde me he hecho que venía? Fíjese que el agua Es de la que provee Entiendo yo Que viene la reserva De Cierro de las Minas A un tanque de captación De la aldea Casal de Pinto Entonces Ahí se hicieron Las coordinaciones Con la Muni Con el COCOA Lógicamente Respetando ese proceso Y tenemos un convenio Con ellos Para que ellos Nos abastecen Con un tanque Que ellos tienen ahí Nos abren Lo llenan Y eso es lo que nos provee A nosotros Entonces nosotros Llegamos al cisterna Y llenamos los dos Rotoplast que están ahí Siempre hay algunos inconvenientes ¿Verdad? Porque un ejemplo Ahorita se había tapado El tanque ahí arriba Son cosas que se les salen De las manos Por eso para nosotros Es muy importante Lograr rehabilitar este proceso ¿Cómo le hacen Cuando no hay agua? Mire Cuando no hay agua No nos ha pasado El caso así De una vez De que nos quedamos Sin nada Lo que nos ha pasado Es que los rotoplast No se los quedan Entonces usamos La cuestión ¿Verdad? Lo que tocaría En ese caso Pues es buscar Que alguien de aquí Local A veces Cuando todavía No habíamos empezado Pedíamos apoyo A la Municipalidad De Río Hondo Y ellos nos proveerían Un cisterna Ahora Que hacían Ahora Que ya se rehabilitó Todo eso Porque va a ser Oye Nos logramos pasar ¿Qué servicios Tienen aquí? Solo tenemos Agua Agua De la que le comenté Y energía eléctrica De ahí no tenemos Internet No tenemos Nada de eso Ni telefonía Nada O sea que Cuando hay una cuestión A los celulares A los celulares Igual Mala parte De la internet Pues con los teléfonos De nosotros Los pasamos A los computadores Y ahí va Me sigue quedando Dúdios De cómo coordinan El tema De las inspecciones Y los allanamientos Digamos ¿Viene Alguna Persona Que quiere Interponer su denuncia Por el tema De maltrato Cómo es el mecanismo Acá En la regional Porque yo pregunté A la ciudad Y me dijeron Por eso tenemos Los regionales Sí Mire le voy a comentar La forma en que tratamos De trabajarlo La CEDA está aquí Para recepcionar La denuncia Hasta el momento Nadie me ha vencido Con una denuncia Localmente ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros? En todas Nosotros tratamos De participar En los comunes Tratamos de trabajar De la mano Con todas las agencias Municipales De extensión rural Del MAGA Con las municipalidades Y en esos espacios Nosotros Lo que hacemos Es trasladar Lo que le comentaba Trasladamos El formulario digital Trasladamos Una infografía Que dice Cómo presentar Una denuncia Y les trasladamos El correo electrónico Considerando Que es la forma Más viable De poderlo hacer ¿Verdad? Sin embargo Se les explica Que la denuncia La pueden interponer En la agencia Municipal De extensión rural A quienes nosotros Ya les dimos Formularios digitales Que la pueden interponer En la municipalidad Con autoridad competente Que la pueden interponer En la municipalidad En la policía nacional civil Con quien es un ejemplo Zacapa Lo trabajamos A nivel municipal Y a nivel de PNC En el 2022 Los 11 municipios Cuando teníamos el vehículo Ahora seguimos Chiquimula este año Ya se capacitó A toda la policía Nacional civil ¿Qué es lo que sucede Con la policía nacional civil? Que rotan el personal ¿Verdad? Entonces nosotros Tratamos la manera Siempre Eso es lo que tratamos Como de quien dice Tratar de tener La mayor cantidad De opciones ¿Verdad? Y tratamos Donde se puede Porque lógicamente No todas las autoridades Municipales Van a responder De la misma manera Hay municipalidades Donde hacemos Como eventos De capacitación conjunta Donde invitamos Policía nacional civil Municipalidad Y les pedimos A ellos Que inviten Al juzgado de paz Y al MP Porque mucha gente También interpone Denuncias ahí Y ellos de oficio Vamos a la tabla De nosotros Después de eso Como el proceso Está centralizado Pues ya la denuncia Dependiendo de la región Si es el progreso Sacar Pachiquimula Y Zabal Pues le dicen A mi Mira hay una denuncia Cuando voy yo A Guatemala Cuando la tabla Buscamos el mecanismo Que ese expediente Pueda venir acá Ya luego Nosotros vamos al lugar Nos hacemos En la primera inspección Nos hacemos acompañar De la policía nacional civil Porque no sabemos Lo que vamos a encontrar La actitud de las personas ¿Verdad? Pedimos autorización Para entrar a la vivienda Si no la otorgan Pues entramos Si no Definitivamente no podemos Y ya trasladamos Información a jurídico Para que ellos Hagan el proceso legal Que corresponda Para poder ingresar Pues al municipio De manera Una orden de allanamiento Lo que corresponda ¿Verdad? Normalmente No hemos tenido el caso Toda la gente Se lo explica Y nosotros Pues ya pedimos Hacemos una inspección De verificación Tenemos un formulario Ese formulario No es inventado O sea hay unas Elagamos las 5 libertades Y hay una condenación De 0 a 11 Hay que quitar el animal Inmediatamente Porque corre peligro De 11 a 70 Se deja notificación Por Indemedias Por estudiar Con eligencia legal Y de 71 en adelante Son asesoridad legal ¿Verdad? Las medidas correctivas Pues ya nosotros Le dejamos el tiempo Dependiendo de lo que encontremos Y lo vamos a ver Usted viene Y comienza una animada Quien sacar Para el progreso Que estimula El otro departamento Que usted cubre Y ya no lo envía A San Guatemala No se se queda Ponerla aquí de alguna vez Y usted le hace Todo el departamento Exactamente Sobre informa ya Se informa Exactamente En la denuncia Se va Todo digamos Así en este caso Si no por medio de denuncia El informe médico Que se hizo Va apuntado Para poder hacer El dictamen final Lo que se dictamine Es si es Pues hay una responsabilidad No, lógicamente Desde el momento Que un animal se consigna Ya va a la imposición De una infracción Exceptuando Que haya sido Por un ejemplo Un perro en condición de calle Que no logramos encontrar Al responsable Pero de lo contrario Así es que funciona Ahí Mire, nosotros Nosotros en la denuncia Lo que procuramos Es que la gente Corrija el problema Porque Usted conoce Perfectamente La realidad Si nos pusiéramos A quitar Todos los perros No hay capacidad Instalada Para hacerlo La gente La gente Muchas veces Desconoce El tema Y por eso Nosotros trabajamos Mucho El tema De capacitación Y entonces Lo que hacemos Es enseñarle A la gente Mire, hay que mejorar Esto, hay que mejorar La dieta Y luego vamos A la De seguimiento Si la persona Respondió Cumplió Y mejoró Entonces prácticamente Ya el animal Se quede en ese lugar Porque la idea Es que Que la gente Cumpla con lo que dice El artículo 13 Las obligaciones Legales que ellos tienen Desde el momento Que tienen un animal Eso es lo que vamos Tratando En el momento Que se dan las capacitaciones ¿Existe algún registro De las personas A las que se capacita? Si Si, se registra todo La cantidad de personas Lógicamente va a depender Pues de la cuestión Aquí lo manejamos Usted puede ver Aquí tenemos A ver Usted lo vea Hacemos una ayuda De memoria Aquí está firmada por mí Aquí está Esta fue una coordinación Con la municipalidad Lógicamente Pues no va a haber Mucha gente Porque es una asistencia técnica Pero aquí fue La municipalidad Teculután ¿Verdad? Y aquí está el listado De las personas Aquí tenemos otra más Donde trabajamos con el doctor Aquí estamos con la MED De San Diego ¿Verdad? Lamentablemente El día que llegamos Que coordinamos La MED Pues es muy poco personal Solo había una persona Pero le dejamos Dos personas a Villamil Le dejamos toda la información La documentación Para que puedan trabajar Derivado de eso Nos logró Aquí fuimos a una Finta de ganado Porque había unos Cuestiones que nos pidieron En el tema de caballos Entonces fuimos a Darle una asesoría Porque hay un manual De bienestar equino Entonces también Atendemos esa parte ¿Verdad? Como sé Tratamos la manera Aquí estamos Derivado de la reunión anterior Logramos encontrar el espacio Con la municipalidad de San Diego Aquí puede ver Usted las fotografías Cuando estamos ¿Verdad? Ellos nos aperturaron Un espacio Para ir al comú de San Diego Pero lamentablemente El mismo día Teníamos coapé Entonces lo reprogramamos Para ir al comú de este mes ¿Verdad? De todo Todo está documentado Con ayuda de memoria Miren aquí estamos Con Diploma Aquí puede ver Con Diploma Tenemos una capacitación El viernes ¿Verdad? Porque son dos grupos Entonces capacitamos uno Y el viernes Vamos a ir a capacitar Al otro grupo ¿Verdad? Solo para entender La lógica Diputado al final Entonces se entiende Que son capacitaciones A instituciones No También lo hacemos Con escuelas Le voy a mostrar Lo que pasa es que Toda esta documentación La traslado yo Pero voy a mostrar Lo hacemos ¿Chiquimura está aquí? ¿Verdad? Aquí no Chiquimura está aquí Aquí estamos Le voy a mostrar Aquí estamos en una comunidad Miren Esto depende De la anuencia De las agencias Municipales de extensión De las municipalidades Que nos aperturen los espacios Aquí puede ver usted Que estuvimos en una comunidad De Chiquimura Miren Aquí estamos La comunidad se llama Aldea La Majada Chiquimura ¿Verdad? También aquí tenemos Otra Que fue en otra comunidad Aquí lo tenemos ¿Verdad? Aquí tengo yo dinero Pero extrañada No hay precio Sí Ahí están Porque todo esto Mes a mes Nosotros lo trasladamos A la ciudad capital Al departamento de educación Además de eso Tenemos un drive En el que tenemos que subir Con dos días Posterior a haber hecho el evento La información ahí Y toda la documentación física La tienen ellos Nosotros la trabajamos Vía Pero estamos aperturados A todo Nosotros hemos trabajado En comunidades Lo que pasa es que Inicialmente nos centramos Con las autoridades competentes Porque queremos tener El tema de esa interacción Digamos Interinstitucional Bien armada Para ser funcionales Pero hemos trabajado Un ejemplo en Estanzuela En varias comunidades En San Jorge En varias comunidades Es dependiendo Donde nos van aperturando La escuela de agricultura También La escuela de agricultura Este año se capacitó Todo el personal Entonces sí lo hemos trabajado Bueno El peluche El proyecto que usted Planezaba Es de expediente Buscando respuestas Encontramos más dudas Debería ser ¿Quién de ustedes Es peluche? Peluche Vamos a peluche desaparecido Bueno El día de hoy Venimos al anexo De esta capa De la unidad De bienestar animal Ustedes saben Le hemos estado dando Seguimiento A cómo está funcionando La unidad de bienestar animal Cómo ha venido funcionando 10 millones de quetzales De presupuesto El día de hoy Venimos acá A este anexo Donde pues hay una Relativa infraestructura Ya establecida Para el tema De cuidado De los animales Tenemos hoy Que de 82 personas Que trabajan En la unidad De bienestar animal 8 están aquí En este anexo De esta capa 74 personas Supuestamente Están en la ciudad capital Aquí nos vamos a encontrar A una médico veterinaria Que nos la encontramos En el anexo De zona 3 La encontramos En el de zona 9 Hoy nos la venimos A encontrar A esa capa Espero que cuando vaya A otro lugar No me la vayan a encontrar Allá también Porque pareciera ser Que solo ella Es la que está ahí Entonces Vamos a darle Seguimiento 10 millones de quetzales Tiene la unidad De bienestar animal Pueden encontrar A 8 personas acá Y estamos viendo El tema de Los animalitos Ahí en teoría Tienen un reporte De aquí Donde han tenido Vean en 3 años Ustedes Este tipo de situaciones Son las que Dan alguna cuestión Caninos activos Hay 82 actualmente aquí Caninos dados En adopción Por medio de asociaciones 54 Caninos fallecidos 17 Y caninos esterilizados 73 Años 2022 23 y 24 Acá En el anexo De esa capa Vamos a seguir Fiscalizando Vamos a seguir Viendo esta situación Porque lo importante También es cuidar A estos otros seres vivos Solo que Hubo algunas personas Que se conectaron Después que quieren ver Donde están los perros ¿Ah? Para ver si ¿Ah? ¿A qué? A ver Bueno y ahí hay una persona Que no sé si es persona No sabemos si es hombre Si es mujer Lo que es Alejandra Carranza Que es un netcenter Casualmente solo sale a comentar Cuando hablamos de acá De la uva Pareciera ser que tiene miedo De perder su plaza No hombre Si hace su chance Mejor haga su trabajo Mire 10 millones De que sales desperdiciados acá Ahí nos mandan al netcenter A comentar Los animalitos Están de aquel lado Ahí hay unos perritos Y esos son los canines Y bien Hasta acá el video de hoy Recuerden que ustedes Tienen la última opinión Que pueden dejar Acá abajo En la cajita de comentarios Dicho esto Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias!